este hombre invita a una chica a compartir unos tragos en el bar ya después de un rato deciden salir para un parque y se estacionan para compartir otro hermoso rato y ahí pasa lo que ya saben cuando terminan cinco minutos después le dice la mujer que quiere otra luego de la segunda ronda no pasan dos minutos cuando la mujer le pide que quiere otro y el tipo hace su mayor esfuerzo para quedar bien en su primer encuentro al terminar esa ronda la mujer parece que no se sacia tan fácil y le dice que quiere más el tipo dice que necesita un descanso para continuar y sale del coche a dar una vuelta cuando caminaba se encuentra con un tipo cambiando la rueda de un vehículo y le dice buenas noches señor me ofrezco a cambiarle la rueda de su vehículo y a cambio le pido una ayuda dice el tipo qué clase de ayuda el hombre le explica mire es que he salido con una chica que es insaciable y quiero quedar bien con ella pero mientras más le dan más quiere y me ha agotado así que puede entrar a mi coche y hace el trabajo cuando termine le dice que dará una vuelta y volvemos y nos cambiamos el tipo acepta al entrar al coche no dice ni una palabra y empieza el mambo a los cinco minutos lo interrumpe un policía lo alusa con una linterna y le pregunta qué hacen aquí a las tres de la madrugada le dice el tipo qué pasa es que no puedo disfrutar con mi mujer y por qué no se van a su casa es que hasta que usted nos alumbró con su linterna no me había dado cuenta de que era mi mujer